Miren ahí, bueno, la cámara lo está captando. Ahí donde está la... La vaina que está tirando agua, ahora le riego, se está formando un pequeño arcoíris ahí. No se forma entero porque no tiene... No tiene otro ángulo de visión. Yo siempre he dicho que para formar un arcoíris, que la gente no sabe hacerlo, pero en realidad se puede hacer, es... Creo que el agua esa que está ahí, contiene mucho... Mucho aceite. O algo tiene que tener, porque con el aceite yo he visto anteriormente, he visto una lata que tenía agua con aceite, y entonces le daba la luz directa, y formaba un pequeño arco de arcoíris. Y yo me dije, bueno, con el aceite se puede hacer un arcoíris artificial, que tengo que ponerlo a prueba. En este caso, ahí le está dando... Bueno, ahí se fue el ángulo, ahí miren, ahí viene. Tú ves, cuando cae el agua, el agua en polvo, ves, las ariznas, vuelve y sale. En la punta del superior, se nota, ahí no se nota en este momento. Ustedes van a ver ahí, ve, ve cómo se forma. Simplemente, si aquella tuviese, aquella que está allá, tuviese, tuviese sol que le hubiese dando, con más un arcoíris en la parte superior. O si el cielo tuviese un poco cargado de humedad, también lo forma. Hay muchas variantes de cómo se forman eso. Pero vamos a poner a prueba la hipótesis que yo tengo, la teoría. Pero miren cómo forma el arcoíris ahí. En este ángulo, yo no lo puedo ver. Si me muevo hacia acá, es muy difícil de verlo. Desde este ángulo. Desde este ángulo no lo puedo ver. Pero si mis teorías son correctas, o la hipótesis, tú ves, desde aquí no se puede ver. Simplemente es directo con la proyección del sol. Miren. No sé si la cámara lo puede captar. Mi ojo no lo cae, tal vez. Desde este ángulo. El sol, aquí son las 7 y van a ser las 7 de la noche. Estamos en Italia, Parma. Donde yo estoy haciendo esta explicación. Ahí yo no lo puedo ver, desde este ángulo. Y ustedes verán que cuando yo camine aquí, hacia acá, se ve el ángulo. ¿Ya van a ver? Ahí. Ahí se comienza a formar. A ver si es un engaño de la vista, pero mírenlo bien. Qué bonito se ve. Porque desde la otra parte que está allá. Déjame ver. Allá no se forma nada. Voy a caminar para que sea un video completo. No se forma nada. Soy yo, Angelo. Angelo Gabriela Viglán y Gómez. Está firmando esto. Allá no se ve nada y no se forma ningún alto. En esa parte de ahí. Ya habíamos mojado esta área de aquí, pero allá no se forma, ni por ningún lado se puede ver. o déjame ver si es cierto. No lo sé si. O si se ve un pequeño, pero nada, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Yo, esto fue grabado en una villa. No puedo mencionar el nombre, pero ya ustedes saben. El arco iris. El arco iris.